Ya estamos en la sección de aquí, Rogelio, las verdades del Monseñor Juan Nicolau. Gusto en saludarlo a usted, como siempre, bien jovial. Hoy lo felicito, lo felicito. Me acaba de dar cuenta de que acaba de grabar otro CD con el mariachi para la Basílica. Sí, señor. Y es un CD muy especial. Son canciones más alegres que los demás. Es una cumbia religiosa. ¿Cambio? ¿Cambio cumbia? Sí, un día a la vez tres lenguas. ¿Tres lenguas? ¿Qué otras? Solamente una vez. ¿Solamente una vez? ¿Bien incluida? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué no lo comprometemos? ¿Sabes por qué? Porque Agustín Lara dedicó esta canción a un sacerdote, muy amigo suyo. No fue a una señora. No fue a una mujer. Y yo dedico esta canción a la Virgen de San Juan. ¿Cómo no? Solamente una vez, pero si un bilingüe, vamos a comprometer. Yo sé que no voy a batallar. ¿No la canta? Claro que sí. Monseñor Juan Nicolau, en acción, en el programa de Aquí, Rogelio. Lo escuchamos. La música. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez y nada más. En mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez y nada más. Se entrega el alma. Con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. En mi huerto brilló la esperanza. ¡Gracias! 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 Si tuvieras C, como un granito de mostaza ¿Cómo no? Bien bonita también Ok, con todo gusto Sí, trocito Pues ya se nos terminó el tiempo el día de hoy Pero sí, le agradezco su presencia Claro, hombre Fíjese, nada más Yo pensaba que a Agustín Lara se le había compuesto una mujer No Que en paz descanse Agustín Lara Pero se lo compuso un hombre Bueno, era sacerdote No, no, no Porque fíjate Era hombre Dice, en el huerto donde mi esperanza Dice, en mi soledad Total renunciación Solamente una vez O sea, total renunciación Claro Tiene sentido y además se acopla A la persona que quiera Total renunciación La sección de aquí Rogelio Las verdades del Monseñor Juan Nicolau Vamos a comerciales Solamente una vez No, son varias veces Siga con nosotros, estamos en aquí Rogelio Ya estamos en la sección de aquí Rogelio Las verdades del Monseñor Juan Nicolau Gusto un saludarlo Claro, claro que sí Ok, ok Ok, ahora sí ya podemos continuar Sí, estamos en la sección Y estamos platicando la semana pasada De que usted ya grabó su segundo disco compacto Noveno Ah, el noveno Ah, perdón Ya son nueve Ahora, yo lo que quiero hacer hincapié ¿Verdad? Que de las últimas ediciones Lleva usted vendidas Nada más y nada menos Entre todos los feligreses en la Basílica La cantidad de un millón de copias No, 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 no Un millón de dólares Ah, un millón de dólares Oh, un millón de dólares O sea, un millón de dólares A million dollars A million dollar men No, no, en dos años En dos años Se ha vendido Un millón de dólares De CDs De CDs Ahora, el décimo La Belly Symphony Orchestra Me ha pedido cantar estas canciones Pero con el Belly Symphony Porque Belly Symphony no puede vender Y nosotros sí Entonces, la próxima La próxima ya verá que vamos a hacer un CD O van a hacer un disco compacto con la Sinfónica Acompañándole Todas estas canciones que cantamos en los CDs La religión La religión Fue un día a la vez De Morgracias Y si usted compra este CD Se va a sentir mejor Claro que sí Va a tener un acercamiento más Más a la Virgen Y al Padre Nicolau también Al Padre Juan Nicolau también Sanación Y su donación va a ser altamente agradecida Fíjate, mira Que vamos a las parroquias ahora Con el mariachi Y todas estas canciones Las cantamos una hora y media Con las parroquias De buena suerte De buena suerte A usted le gusta cantar Hemos hecho una cumbia religiosa Fíjese, andan las cumbias también ¿Una cumbia? No, no, ¿y cómo se llama la cumbia? ¿A mover cadera? No, no, no ¿Cómo? Pues es cumbia Si tuvieras fe Como un granito Si tuvieras fe Anda Ok, vamos a escuchar Al Monseñor Juan Nicolau A ritmo de cumbia Bienvenido Ok, vamos a escuchar Ahora tú te vas rojo Sí, gracias Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Apoderate 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 De todo mi ser Apoderate 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 De todo mi ser Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Siento el fuego Del Espíritu Santo Siento el fuego Del Espíritu Santo Siento gozo Siento paz Siento el amor Que mi Dios Siento gozo Siento paz Siento el amor Que mi Dios Me da Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Ven, acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Apoderate 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 De todo mi ser Apoderate 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 De todo mi ser Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente Aquí se siente En la presencia de Dios Aplausos 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 en el estudio Y además estos efectos Se veía usted muy angelical Yo estaba preparando Si tuviera C como un granito De mostaza Y yo tenía que cantar Ven, ven Espíritu divino No estaba preparado Para que vea Que usted es un profesional Es un profesional Eso se lo debemos A nuestro director De audio Yo esperaba Dame el número 3 Un segundo Salió otra canción Número 3 Un segundito Un segundito Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Eso sucede hasta las mejores Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Eso lo dice el Señor Ok, para muestra Basta un botón Pero no importa No importa Esa también viene incluida Y la otra Se las damos de pilón Y si usted ¿Cuánto vale el CD? No me acuerdo Usted no tiene que ver Nada con el dinero Usted nada más canta Usted es feliz cantando Lo demás no importa Como quiera Acérquese por ahí Por la basílica Y ahí van a decir No lo estamos vendiendo Lo estamos ofreciendo Usted no lo va a comprar Va a dar una donación ¿Sabes qué pasa? Es que Rogelio Ya los pagó antes Claro, claro Porque vea Y no es de ahorita La sección de aquí Rogelio Oye Rogelio Que bonito el humo Y todo parecía angelical De buena suerte No salió el humbre No, pero ¿Qué se imagina? Ahora debes pasar la coleta Sí, sí, ahorita Pasamos la charola Ok, vamos a comerciales Gracias Repelebu Gracias Vamos a comerciales Siga con nosotros Estamos en aquí Rogelio Gracias Ya estamos en la sección De aquí Rogelio Las verdades Del monseñor Juan Nicolau ¿Cómo está usted? Muy bien, hombre Gusto en saludarlo Gracias Todo el mundo está hablando De cuando yo canté a la televisión Sí, para que vea No, si usted es una estrella Se levantaron los dos Los muertos No, no, no Los que escuchaban Ah, los que escuchaban Se levantaron Ya levantamos a los muertos De las cosas seguras Que hay en la vida Tres Aparte de que usted canta ¿Cuáles otras tres Podríamos tener? Tres Tres, ¿cuáles son? Hemos nacido Hemos nacido Esa es una Fíjate, ¿sabes qué pasa? Nacer Y lo que pasa es Que tú te encuentras En la vida Ya vives Nadie te ha pedido Permiso para vivir Nadie te ha pedido El nombre ¿Qué nombre quieres? Nadie te ha pedido La piel O sea, son tres cosas De nacer Que alguien está Controlando nuestra vida Porque, por ejemplo Se llama Rogelio Yo me llamo Juan Alguien se llama Cuca Fíjate, Cuca Una gente me dijo A mí me llama un Cuca Yo no me gusta ese nombre ¿Qué puede hacer? Se llama María del Refugio Y entonces se puso Cuca Y hay Cuquis Cucus Pero estos nombres Alguien les ha impuesto esto Esto es una cosa Que no puedes tú Deshacerte de esta realidad De haber nacido Y de que alguien Te escogió tu nombre Número tres Número dos Número dos Morir Es seguro esto Nadie se puede quitar Esa gran realidad De la muerte Por ejemplo Ahora tú dices Yo voy a la basílica Nadie te va a exigir Que vayas a la basílica Tú debes ir a la iglesia No, no puedes Ahora tú debes morir Es el único deber Que tenemos ¿Verdad? O sea que la muerte es algo Es la democracia de la muerte O sea cualquier persona Que vive Debe morir Debe morir Cuando tú naces Poco a poco Ya empiezas a morir Que es la vejez Ah si vamos muriendo Poco a poco Lentamente Día a día Arruga tras arruga Olvídese La vejez Dicen que Dios perdona Pero el tiempo no Si y por ejemplo Fíjate que hay gente Que muere de viejo No tiene ninguna enfermedad Entonces esto Nacer Morir Son dos realidades Ingredientes De cualquier persona Que vive ahora Y número tres Es el juicio Tú vas a ser juzgado You are going to be bored You are going to die And you are going to be judged Para ser juzgado Esas tres realidades Cualquier persona Las va a pasar Nadie se va a escapar De esas grandes tres cosas Ahora puesto Hay opciones You can You can choose La vida La dirección Como tú El camino de tu vida La solución es Que tú puedes Escoger La vida que tú quieras Para que después En este juicio Estés tranquilo Y mueras en paz Y vivas en paz Eternamente Si como decíamos Acá en el mundo Mundano El que la hace la paga Si Si por esto digo yo Va a llegar el momento De Si porque no hay justicia Aquí en el mundo Mira que gente Que está bien mala No le pasa nada Y gente que es muy buena Le pasa algo Te fijas En enfermedades Pero llegará un momento En que habrá un juicio recto Ahora Dicen Diosito Es tu hermano Pero después de tu muerte Será tu juez Usted tiene miedo A la muerte Pues No me quiero morir No se quiere morir Bueno pero Hay que morir Hay que morir Hay que estar en paz Para poder morir Ándale Hay que estar en paz Fíjate Entonces la pregunta es ¿Está usted en paz? Un día No está en paz No está en paz Porque no quiere morir Porque no quiere morir Porque la cosa es Un día a la vez Yo mañana Que me interesa a mí Ayer ya pasó Y mañana que va a ser Pero tiene miedo Del mañana Tiene miedo De no estar mañana Pero es que quizás No vendrá mañana ¿Quién quiere decir Que mañana vendrá? Porque es que si no viene mañana Es que llegó la muerte Si no llega la muerte Va a haber mañana Bueno pues Usted quiere pensar De que mañana No exista Yo me ocupo Del mañana Pero no me preocupo Del mañana Mañana se preocupa No tienes que ocuparse A ver que planes tienes Pero no tienes que preocuparse ¿Qué vas a hacer? Esto es una gran cosa Usted cuando grabó el CD Se preocupó ¿Verdad? Del día siguiente De terminarlo Porque no lo terminó En un día ¿Verdad? Entonces si se preocupó Del día siguiente No yo me preocupé Entonces cuando usted Grabó el CD No fue un día a la vez Yo me preocupé De que un día a la vez Saliese bien el CD Saliera bien Lo demás no me interesaba Fíjate Que yo no sé Cómo sale la voz así Porque cuando voy allá Ay Dios mío No me gusta nada Es la tecnología Las computadoras Pero tú llegas allá Solo No hay música No hay nada Tienes que cantar solo Entonces viene el mariachi ¿Entiendes? Y entonces el mariachi Se adapta Eso es claro Eso es para aquellas personas Que nunca han estado En un estudio de grabación Uy la última canción Es preciosa Porque yo Un día Un día me la va a cantar Ahorita no Porque ya se nos va a acabar el tiempo No no Es que comienza Y no lo callo Nunca Nunca Y además Si usted quiere verlo Cantar en vivo Váyase a la Basílica Hoy a las doce y media Ahí se da gusto Es una faceta nueva Claro El mariachi para mí Ahora hemos comprado Y ya hemos caído de vuelta Lo del CD No queríamos promoverlo No no Ya tiene varios CD No nueve 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 No he vendido ni uno Ahora conseguí Conseguieron el nuevo órgano Qué bueno Un órgano El más moderno Vamos progresando Ahora mi pregunta es ¿Cuánto pagó por el órgano? No lo voy a decir Porque es mucho Es mucho Te vas a asustar Bueno Entonces no vamos a pedir dinero No 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 Vamos a pasar la canasta Nunca pedimos Nunca pedimos No Mira la gente No dan No 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 Fija ni sé quién La gente más pobre Es la que da más La gente más pobre Es la que da más Que tú no sabes dónde viene Es la que da más No es por mí ni por ti Es por aquella virgen de San Juan Es la que da más Lo demás son cuentos Claro que sí La sección de aquí Rogelio Antes de que me convenza La sección de aquí Rogelio Las verdades del monseñor Juan Y recuerda que Y recuerda que Dios te ama Y la virgen de San Juan también Y si no lo crees Vete a ver No se me salga el cuadro Vamos a comerciales Por favor Y continuamos con el programa De aquí Rogelio Gracias Ya estamos en la sección De aquí Rogelio Las verdades del monseñor Juan Nicolau Gusto en saludarle Tantos programas Tantos años Pues más de 35 años Esto es parte de nuestra vida Es como usted Dar misa a diario Nosotros en la comunicación Es nuestro alimento Tener la comunicación Con nuestra gente Con nuestro auditorio A través de la radio A través de la televisión Esto es lo que nos inyecta la vida Esta es nuestra vida Y yo no tengo miedo Como yo en la señora Claro Por eso Es la misma comparación Usted sale con energía Cuando termina su servicio Bueno y tanta gente Dios mío Platicábamos el otro día Del miedo Verdad De que el miedo El miedo Cuantos tipos de miedo Pudiese haber Son cuatro Nos decimos The big ones Los cuatro principales En psicología Número uno Es el miedo El miedo El miedo Segundo La depresión Otro es la frustración Y otro es la ansiedad Anxiety Frustration Depression And fear Ahora bien El miedo El miedo Lo hemos puesto nosotros En los niños Solamente el niño Tiene miedo de una cosa ¿Sabe de qué es? Del cucuy No No, no, no Si cuando está chiquito El niño Ahí viene el cucuy Si no te portas bien Es un tipo de miedo ¿Quién se lo he puesto? Los papás Los papás Pero él no tiene miedo Del cucuy ¿A usted cómo le decían Cuando estaba chiquito? No, no, déjame terminar Lo que digo A ver, ¿qué decía? Que el niño Solamente tiene miedo De caer Es el natural miedo Lo demás Lo hemos puesto nosotros En el programa De su computadora El único miedo Que tiene el niño Cuando nace Es de caer Lo demás Cuidado con el cuco Cuidado con el demonio Cuidado de comer Es el miedo Pero los niños Tienen un instinto De caer De no caer Un instinto De que si usted Ve a un niño Que algo le atemoriza Aunque nadie le haya dicho nada Su sexto sentido Le avisa Que ahí hay un peligro Hombre, si tú le pegas Hombre, un abuso Un abuso físico Un abuso sexual Un abuso Ahora, el miedo Realmente decimos Que el único miedo Con el cual el niño nace Cuidado No se me salga del cuadro No se me salga del cuadro Es de caer Entonces usted tiene miedo De caer De tropezar Ya ha caído Ya ha caído tantas veces Si ha caído muchas veces No, y si no lo han caído Lo han empujado Un empujoncito Los tipos de miedo Los padres tienen que ir Con mucho cuidado En infiltrar En inyectar miedos Que ese niño No tendría ¿Es bueno inyectar El miedo a los niños? No ¿No? No ¿Qué dicen los psicólogos? Porque, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente Para que el niño reaccione Le dan miedo Te voy a pegar No vas a comer No vas a comer O no vas a ir a vacaciones O no vas a pescar Estos no son maneras De educar a un niño De una manera adecuada ¿Cómo incluiría, por ejemplo Un niño que juega En el driveway En su casa, ¿verdad? Entonces Él no sabe medir los peligros Está un auto Ha habido muchos accidentes ¿Verdad? El niño Si está atrás del carro O abajo del carro Tiene que tener miedo ¿Verdad? De que el carro se vaya a mover Y que vaya a ser atropellado O sea, podría haber Tipos de miedos positivos Que puedan prevenir Una tragedia Mira Si tienes miedo Te detienes El detenerte Te puede asegurar algo El niño Solamente tiene miedo En el sentido de que O ha pasado Por una mala experiencia Por ejemplo Un niño que va Con la bicicleta Y entonces va Por un lugar de la derecha Va a la izquierda Y lo atropellan Ese niño tendrá miedo De ir con la bicicleta Pero él no sabe Que ir con la bicicleta Va a tener un accidente Hasta que no le pega El accidente O sea, que es una experiencia Negativa Y los otros niños Que ven Ven que aquello Entonces tiene que tener miedo Es por ejemplo Nosotros inculcamos A los niños también Otro tipo de miedo Si no te portas bien Te vas a ir al infierno Y el infierno Es miedo Tenemos miedo De ir al infierno Eso es un miedo Pero esta es una manera Antigua Tradicional Muy negativa De educar al niño Porque esto de ir al infierno ¿Para qué? Para que Por amor de Dios Pues este es el infierno ¿Qué más infierno Que tenemos El que estamos aquí? ¿Se imagina? 110 de temperatura A veces En el invierno Entonces Eso es un infierno La próxima Estoy grabando Un CD solamente De canciones No religiosas Y una de ellas es Amenaza No, no, no Cielito lindo Cielito lindo Otra vez Cielito lindo Cielito lindo Otra vez Cielito lindo No estamos en el Cielito lindo No, no Pero hay que recordar Que tú te puedes hacer aquí El cielo O el infierno Una mujer me decía Yo no creo en el infierno Padre Yo sé dónde está el infierno ¿Dónde está? En tu casa Porque en su casa Era un desastre Es un infierno Drogas Bebidas Alcohol Abuso Hay que tener precaución Hay que tener precaución De las cosas ¿Y recuerda qué? Y repele-bu No se me salga del cuadro Dios te ama Yo también Adiós Adiós Gracias Vamos a comerciales Vamos a comerciales Que están bendecidos Esta mañana Gracias Gracias Monseñor Gracias Nos vemos Monseñor